¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de las sofás parte 2. Nos quedamos aquí, habíamos salido ya del supermercado, volvimos a los caballos, vámonos con Dina porque está a punto de venir un tormentón. Venga. Eso, ponemos un poquito al caballo que vaya ligerito. Es que no se ve nada, ¿eh? Venga, venga, dale. Mira, se pone la capucha y todo. Está empeorando. ¿Damos la vuelta? ¡No lo lograremos! ¡Ya casi estamos! Venga. Lo sé, chica. Lo sé. ¡Avanzad! Dina, ¿cuánto queda? Dina. Dina. Imagino que habrá ido por aquí, ¿no? A ver. Dina. Ahí está. Uf, la he perdido, tío. Vamos por aquí, a ver. Menos mal. Vamos, por aquí. Venga. ¿A dónde vamos? Confía en mí. Entra. Cerraré la puerta. Cerraré la puerta que se está pargando. Por cierto, me acabo de acordar, ya sabéis que desde hace un tiempo en el canal no solo he dedicado a las series, pero hay un suscriptor muy especial, que es muy fiel, que lleva mucho tiempo al canal, que le prometí hace tiempo, hace bastante tiempo, que le he dedicado a las series. Te dedicarían a la serie, ¿vale? Es el amigo Cristian Vergara. Un saludo, amigo Cristian, te dedico a la serie, ¿vale? Mira que me la apunté para dedicártelo en el capítulo 1, pero se me olvidó. En fin. Bueno, lo primero, vamos a ver. Parece que esto está tranquilo, ¿no? A ver. El caballito y nuestra amiga Dina. Vale, ¿qué tenemos en...? Vamos a ver la botellita. ¿Puedo fabricar algo, por cierto? Nada de nada de nada. Y en puntos tengo... Anda, tengo 38, botiquines más rápidos. Aumenta la rapidez para usar botiquines. Sí, sí, la voy a prender, sí. Perfecto. Vale. Vale, ahí puedo abrir, pero... Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. ¿Eh? ¿Ese ruido? A ver... Abre ahí. Vale. Eh... Si le pego un botellazo al cristal, ¿qué pasa? Probamos. Toma. Muy bien. Ah, pues mira, lo he hecho con el cuchillo. No ha hecho falta ni que... A ver. ¿Qué es esto? Madre mía, coge. ¿Qué es esto? Eso de verdad. Tú coge cositas ahí, que no falte. A ver, ¿qué más hay por aquí? Tantos aparatos. Mira. Sí, sí, pues coge, coge. Tiene que ser de hoy. ¿Estás segura? Nadie más trastearía con esta mierda. Pero ¿por qué me lo ocultaría? A ver. No hay nada más por aquí, ¿no? La puerta. Ah. Una medalla. Eugene. Esto era de Eugene, sí. 000314. Una combinación a lo mejor. A ver. ¿Era un luciérnaga? Sirvió con Tommy. Anda. No lo sabía. Sí. Se metieron en cosas muy turbias. Vale. A ver, que ahí... ¿Cómo que? Ahí brilla algo. ¿Me ha dejado algo? Dijo que había volado un punto de control en Temer. Vale. Mató a tres soldados. Dos civiles. Joder. A ver. ¿Qué hay por aquí? También me dijo... Que Tommy y él... Habían torturado a un general de Fedra. No sé. No veo a Tommy haciendo eso. Podría ser peor. No entiendo. Joder. Él y él hicieron de todo para sobrevivir tras el brote. Un dibujo, ¿no? A ver. ¿Eoyín tenía contacto con otro luciérnaga? ¿Sabía algo de yo y lo de mí? No. Habría dicho algo. Vale. Bueno. Venga. Más cosillas por aquí. A ver. Vale. Parece que no hay nada. Aquí tampoco. A ver si es útil el mostrador. Nada por aquí. Mira qué cacharros, ¿eh? Pero coger lo que es coger pocas cosas, ¿eh? A ver. Aquí en este cuarto. ¿Eso qué es? Ah, otra carta coleccionable de esas. Vale. Le voy a dar para ver que la veáis. Muy bien. Leo Spark. No hay nada más, ¿no? Vale. Vámonos. ¡Anda! Una PS3, chavales. Ahí lo veis. Llena de mierda. Eso sí, ¿eh? La primera modelo. Mira más. Es que lo pone PlayStation 3. Con dos mandos, ¿eh? Son DualShock. Mira, ahí están cargando. ¿Qué juego estarían jugando? ¡Coño! Uncharted 2. Y el otro es la trilogía de Akandaster. ¡Qué bueno! Y el de debajo de Uncharted 2 es el primer Uncharted. ¡Qué bueno este de Naughty 2! Son muy grandes. Son muy grandes. Son muy grandes. A ver. Abre el cajón. A ver. Piezas. Y ahí me comento. ¿Qué es eso? Una foto. Son Tommy y Eugene. Parecen unos bebés. Vale. Tommy es el de la izquierda. O sea que el Melenas es el tal Eugene. Vale. Luces. Radiadores. Tiene que haber un generador por aquí. A ver. Pañuelos. Mira un cajón de la mesilla. Ahí hay algo interesante. Documento. Eugene. Te suplico que vuelvas a casa. Si los luciérnagas quieren salvar el mundo. Que lo hagan. Deja que vayan a... Por su familia. Por los luciérnagas. Deja que vayan a por el ejército. Y a por los políticos. Que creen la vacuna que salve a la humanidad. Puede que hasta... Puede que algún día lleguemos a ver el fruto de sus fantasías. Hasta entonces. Nuestra hija es la prioridad. Los luciérnagas no te necesitan. Tu hija sí. No para de preguntarme cuándo vas a volver. No puedo seguir mintiéndole. Te echo de menos. Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Vuelva a casa por favor. Te queremos, Claire. ¿Hay algo detrás? Ajá. Ahí tenemos a Eugene. Vale. Su mujer y su hija. Muy bien. Su mujer o su pareja. Y su hija. Mira. Generador. A ver. Arranca. Lo que pasa es que el ruido puede atraer infectados. Si los hay. Ya lo ves. Y ahí podemos mejorar cositas. Podrías modificar tu arma con esto. Vamos a ver. A ver. 67 piezas. Mira. Podemos la capacidad. Vamos a ver. ¿Qué le podemos poner? Fusil de cerrojo. Estabilidad. Añade peso a la culata para disminuir la oscilación del arma. Esto cuesta 50 piezas. Capacidad. Más 3 de capacidad de cargador. Fabricar. Sí. Ahora. Manitas. El rifle este hay que mejorarle que esto va a ser una mala bestia. Perfecto. Sí. Ya esto sirve. Vamos a ver si a mí mejoras. A ver qué mejoras. Cadencia de fuego. Me requiere 40. Esta 50. Esta 30. Esta 50. Vale. Bueno. Por el momento. No podemos hacer nada más. Vale. Cerrar. Tiene una regleta ahí. Vale. Vamos a seguir mirando por aquí cositas. Mira. Un radiador. Muy bien. Oye. ¿Tendrá luz ahora la play? Para encenderla. ¿Ves cómo bajar? Aquí no. A ver. Hay luz abajo. Con lo cual. A ver. Vamos a mirar. A ver. Da un poquito de luz. Mira. ¿Qué es eso? Vamos. A ver. Ajá. ¿Qué tenía aquí abajo? Ahora lo veremos. Pero espera. Tiene que le bajar. Por eso no te lo contó. Vale. Por ahí es por donde entramos. Vale. En el picadero. Estaba muy solo. Seguro que es una tele gigante que no quería compartir. Estoy medio segura. Bueno. Aquí parece que hay luz. Vaya. A ver quién lleva razón. Vale. Por ahí nada. Está la puerta. Y no hay nada más. Venga. Abre. Vaya. Vaya. Esto lo explica la fumada que se pegaba el tío. A ver. ¿Qué es eso? Una cinta de vídeo. Aquí hay cintas de vídeo. La verga del lobo. Smash Brandi Scutch. Esto es porno. Curiosos gustos, Eugene. Ajá. Es pajillero, ¿no? Es amigo Eugene, ¿eh? Pajillero. A ver. María fliparía si viera este sitio. ¿Cómo logró reunir todo esto? Tardaría un montón. Ojalá me lo hubiera contado. Podría haberle ayudado. Vale. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una máscara? Dina. Una pipa con máscara. Dios, era un genio. A ver. ¿Qué más cositas hay por aquí? Vaya, vaya. Con nuestro amigo Eugene, la que tenía aquí montada, ¿eh? Mira, un bote. ¿Qué habrá dentro? ¿Qué es eso? A ver, pueden ser muchas cosas, pero no sé. ¿Canutos? Sí. Sí, tiene pincel de ser canutos. ¿Puedes abrirlo? Sí, ya casi. Sí. Joder. Déjame a mí. Sí, claro. Tú sí que puedes. Vale. Está... No. ¡A la mierda! ¿Qué cojones pasa contigo? Lo he abierto, ¿no? Huele bien. A ver. Nos saldremos en un rato, ¿no? ¿Estamos atrapadas? ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, tú dirás. Del uno al diez. Siendo el uno una mierda que te mueres, y el diez algo, algo increíble. ¿Qué te pareció nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué coño haces? ¿Te pido que valores el beso? No lo sé. Yo le doy un seis. ¿Un seis? Vaya. Un seis redondo. Vale. Había mucha gente alrededor. Sí, pero un seis... Oh, ¿qué? Ahora sí que quiero saber qué nota le das. No lo creo. ¿Me sacas de quicio? ¿Tanto que tú a mí? Haces que me den ganas de volver a la ventisca. Puedes hacer lo que quieras. Espero que este valga más que un seis. No. Vale, estamos con Abby otra vez, vamos a ver, cuidado eh, uno, solo uno, vamos a ir despacio, cuidado con la nieve que cae, rodeando para evitar enfrentamientos directos, que tenias esto, botiquín y quita disparos, vale, por aqui esta todo, mira, ahi, como chillan eh, 1, 2, 3, 4, venga hostia lo que hay, hostia, esto si que no me lo esperaba yo, hostia chaval, lo que hay, corre, joder, que bueno, no quiero ni mirar atrás, que no sera por aqui eh, voy un poco a lo loco eh, genial, a donde sera, por aqui, sube, vale, por aqui, salta, mira aqui, alli, 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 vamonos, genial, por donde es, por aqui, ha. Goge. Que bello es que hay, macho. ¿Para dónde? ¿Para aquí? ¿Puedo abrir la curva? ¿Puedo ver? ¡Dame la mano! ¡Va a haber que correr! ¡Son demasiado! ¡Yo te cubro! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡A correr! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Qué diablo! ¿Y ahora por dónde? ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí estoy! ¡Venga, vamos! ¡Poder, que se ha liado en un momento, tío! ¡No importa! ¿Hacia dónde vamos? A ver... ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Una tubería! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Tubería! ¿Alguna más por aquí? ¡Sí! ¡Voy, voy, voy! ¡Vale, ya está! ¡Fuera! ¡Por esta puerta! ¡Vamos! ¿Esto qué es? ¡Toma la tubería! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Mierda! ¡Me quedé sin entrar! ¡Mierda! 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 ¿Hacia dónde? ¡Mierda! Por ahí no puedo hacer nada... ¡Allí arriba! ¡La ventana! ¡Es nuestra salida! ¡Vale! Es nuestra salida. ¡Es una manera de subir! ¡Usa esto! ¡Coge! ¿Esto es el qué? Venga, empuja Voy, voy, voy ¿Todo bien? Ojo Voy, voy, voy Hostia, si hay luchajadores también, cuidado con eso Bueno, ¿tú dónde sales? ¿Dónde? 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 Venga, vámonos Que salió en un momento, en un momento, en nada Vamos, Abby, que eres dura tú ¿Dónde vamos? Es por aquí ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes al día! ¿Qué hay, chau? ¡A esas puertas! ¡Por aquí! ¡Vamos! Soy Tommy Y este es Joel ¿Y tú eres? Abby Abby, ¿estás bien? Sí No aguantará mucho, hay que volver Es imposible llegar antes que ellos a Jackson, hay que bloquear esa puerta Tommy, no podemos quedarnos más aquí Los caballos no aguantarán todo el viaje No, es con mis amigos Están en una mansión al norte de aquí Está vallado y tenemos asegurado el perímetro Es el sitio de Balcuin Quizá funcione Muy bien Abriré la puerta Vale Tú ven conmigo Vamos ¡Vamos! Agárrate bien ¿Y esta qué? A los doce años Encontré un monopatín Intenté subirme Pero salió disparado debajo de mis pies Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo Muy bien La abrasión Me la hice yo ¿Por qué? Así Tapé un mordisco Fue aquí Cuando tenía catorce años Se me echó encima un infectado Y bueno Resulta que Soy inmune Así que se me curó Dejando marcas De dientes Quistes Y... ¡Ay! Que te den ¿Qué? Lo que te he contado pasó de verdad Lo que te he contado yo también ocurrió ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Jessie? ¡Espera un momento! ¡Yo! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo ¿Lo entiendes? Esto no es un juego ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel ¿Cómo que no? Los esperamos una hora Buscaba sus caballos cuando vi luces Puede que hayan vuelto al pueblo Sin que llegue el relevo No lo creo ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha Separémonos Si nos dividimos Habremos Terminado en un par de horas No quiero que vayáis solas No sabemos qué hay ahí ¿Y si necesitan ayuda? Vale Iré al oeste Dina al sur Y tú ve al este Pero id con cabeza ¿Vale? Sí Sí Ah Ámbito 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 Léômulo Ámbito 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 ¡Rápido! ¡Vamos, con prisa! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Ahorrad balas! ¡Todos adentro! ¡Vaya, qué susto! No sé. ¿Cómo estáis? Todo bien. Gracias. Sí. ¿Hablamos un momento? ¿Quieres que quite las sillas? No, no, no te preocupes. Saldremos de la tormenta y nos iremos. Oye, ¿tenéis cepillos, toallas y eso? Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es. A sólo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. ¿Actuáis como si no os conocierais? Os conocen. ¡No! Por el otro. Nora. ¿Todo bien? Está cago. Ponedlo en la pared. Tommy. ¡Sortadme! ¡Sortadme! No... Puta madre. Joel Miller. Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabaste una vez? Haced un torniquet. ¡Vamos! No te muevas, joder. ¡Puta! ¡Mierda! ¡Apartaos! ¡Eres un viejo estúpido! No podrás salir por patas. ¡No! ¡Joel! ¡Tommy! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡No se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me solteáis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! Mira, ya está. ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. Ya. Joel, levanta. Joder, levanta. Por favor, no. Por favor, no lo hagas. Levantate, por favor. ¡No! Pobre te, pendejo. ¡No os mataré, joder! ¡No! 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 ¡No se lo haga ! ¡No! ¡No lo hagas ni de mis amigos! ¡No hagas ni de mis amigos! ¡No! 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 ¡Heli! 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 Lo siento... ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No. 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 Hola. Oye... ¿Te importa? ¿Sí? ¿Me siento? Adelante. María quiere asegurarse de que comes. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si nos ven unos cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tienes razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No lo creo. Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que ponía en sus parches. Y si eran chaquetas robadas. ¿Qué? ¿Y qué pasa si se han ido? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. No me convencerás. Dame un día para hablar con María. ¿Vale? Podrá prescindir de alguien. ¿Y si no cede? Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Vale. 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 ¿Qué? 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 Quiero pasar por su casa antes de irnos. No me puedo creer que Joel esté muerto, tío. Joel Miller, tío. Joder, qué palo, macho. Con el apego que le tengo ya a Joel de la primera parte... ...y lo peor, lo peor no es que haya muerto, es que cómo ha muerto, qué forma más cruel. No voy a dejar uno vivo, eh. Ya lo digo, eh. No voy a dejar uno vivo. Un coche, un caballo, lo que sea. Vale. Esto complica las cosas para llegar hacia atrás. Sobre todo la... 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 ...habitija... ...madre que la parió. Sabes que aún puedes cambiar de idea. Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Ellie. Si tú vas, yo voy. Punto final. ¿Necesitas tu mochila? Vamos a la casa de Joel. Supuse que saldríamos por ahí. Por cierto, qué chulo se ve el poblado nevado, eh. Mira todas las flores que le has dejado. Tela. Venga, entremos... Mira, 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 mira el pulso, eh. Uff. Cómo está esta... Madre mía. ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo. Quiero ir yo. Vale. Estoy bien. Venga. Me quedaré por aquí. Gracias. Vale. A ver... Qué será lo que quiera. Mejor pues herramienta, mochila o algo así. No sé. Vamos a mirar a fondo. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Aquí un baño. Una casa bien chula, eh. Venga, arriba. Vale. Vale. Aquí no se puede coger nada. A ver. ¿Qué es lo que buscas, Eli? ¿Qué es? Ah, la guitarra. A ver. A ver. ¿Qué es lo que has escrito, Eli? Mis promesas al caer la noche eran tan ciertas como las demás. Me gustaban los caballos, eh. Vale. Nada por ahí. Nada por ahí. Digo yo que estará aquí lo que busca. Aunque no sé muy bien qué es lo que es. ¿Qué es la chaqueta? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A ver. Un regalo. A ver. Un regalo. Ampliar. Fuera. Sí, señor. Jejeje. Jejeje. Vale. No sé si hay algo más para coger aquí. Sí, sí. Voy, voy, voy. ¿Todo bien? Vale. Pues el revólver... Mira, espérate. Una foto. ¡Ah, anda! Su hija. Mira, la hija de Joel. No recuerdo cómo se llamaba. Ya vimos el primer juego al principio. Yo creo que ya está todo, ¿no? Es que ir al baño no creo que haya nada. Y mira, un vestidor. La mochila, ¿eh? Venga, vamos a ver qué quiere Dina. María. A ver. Ah, María. 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 Me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Llevaré a esa gente a la justicia. Ellie intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? Sí. ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente, hacedme el favor de traer al idiota de mi marido de una pieza. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. No. 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 Música Con un cazador encima de él, ahogándolo y... Joel no alcanzaba su pistola. Dios. ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo... Corrí hacia él, cogí su pistola y le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? 14. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. 10. Vaya. ¿Qué pasó? Iba por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Fijaos cómo se ve, eh, Juan. Luce estúpidamente. Bueno, amigos. ¡Uf! Vaya capítulo impactante que hemos tenido hoy, eh. ¡Uf! Qué mal cuerpo se me ha quedado con lo de Joel, de verdad. No lo esperaba, sinceramente, eh. No lo esperaba. No, no parecían del mismo grupo. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Dina. Joel mosqueó a mucha gente. Suponer no sirve de nada. Vale. Deberíamos recabar más información. Bueno, amigos. Buen punto para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Seguimos el próximo día. Un saludo. Cuidado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!